Buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video de Poppecraft Y bueno chicos, esta vez nos encontramos aquí con Kikeculero20 Y la sección de variedad del canal Y hoy os traemos Pinturillo ¿Cuánto tiempo llevamos sin subir variedad, Iván? Madre mía, Pinturillo Así que hemos pensado que esta modalidad, este juego Os puede molar mucho y así que os lo hemos traído Así que bueno, sin más dilación ni más preámbulo Dentro partida Y trata de dibujar esta palabra En este caso no la puedo decir Porque Kike tiene que adivinarla Acorda lo que yo dibujé Yo tengo que dibujar algo y Kike tiene que acertarlo Así que bueno, Kike, esta es muy difícil, eh Buah, yo ya me la sé Muy difícil, a ver que puedo dibujar Dibuja, dibuja A ver, a ver, a ver, que esto es dibujar con el ratón Y es jodido de cojones Madre mía, ¿pero qué es eso? Un pow, que no, que no A ver, esto se supone Se parece a un youtuber A ver, a ver, a ver, ya sé cuál vas a decir, hijo puta Y esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver, piensa A ver Es que la gente va a decir ¿Qué cojones estás cachopo? Y aquí Kike en el chat pone lo que es ¿Qué es eso? A ver Y esto Lo pillas, lo pillas Qué fácil Uy, 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 uy Casi, casi, casi Casi, casi Vas, vas bien, vas bien Prueba, prueba, prueba ¿Sabes lo que es esto también, no? ¡Bien! ¡Acertaste! ¿No? ¿Sí, no? Se tope de listo, eh ¿Acertaste ya? Sí, 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 sí Vale, vale, ya está, perfecto Madre mía Pero no, que viene dibujado, eh Que viene dibujado Venga, te toca Y yo tengo que acertar aquí Le... El utensilio Pero dibújalo bien ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? A ver Venga, dibuja Madre mía Aquí eres un cuerno, tío Voy a poner cosas Venga, va Eh... Monigote Anda, anda, que se ha llegado a acertar Por cierto, yo soy Dalí Iván Yo soy Kikaso 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 Ni puto caso a Kikaso Vale Esto es un paisán, ¿no? Una... Eh... Una fila Una cola Un... Eh... 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 ¿Qué, tío? Eh... Esconderse Eh, hostia Eh... Es que es jodido de cojones Tía, afirmar En la vida, eh En la vida Es que no sé cómo hacerlo Eh... Eh... Entablar Es que no puedo decirte nada Eh... A ver Es que no sé qué vas a hacer Eh... A ver, dame alguna pistilla Joder Es... Ah, ya sé, ya sé, ya sé No Casi Que no No, es que no Eh... Eh... Ah, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé No, no No, no Empujad, ¿no? Si no es tan cerca A ver Eh... Es que aquí hay como Que va corriendo al niño ¿Vale? Eh... ¿Qué no te debo poner? Escapar Escapo Esca... Pista Esca... Esperar, esperar Pero por un reloj Alma de cántaro Por un puto reloj Es que era muy complicado Era muy complicado Pero, hostia Y pone ahí Putas... Putas barritas De un puto niño Tío, pero que tiene que ver Un niño a esperar Son como... Como aire Hostia, pero por un reloj ¿O te has dicho? Sí, porque ganaste, ¿no? Yo qué sé Vale, a ver Es de tres la partida Es de tres Venga, va Tengo que ganar esto Como sea Venga, va Habla mientras Que si no se queda El bien silencio Es que... Es que estoy dibujando Con el panel táctil Porque mi... Mi ratón ha decidido morir hoy Vale, eh... Por aquí A ver, espérate ¡Uy! ¡Ah! Eh, joder, tío Me pone la última Eh, qué mala hostia ¡Ah, ya sé, ya sé! No, tío Eh... ¡Ah! A ver, eh... Míralo de arriba Este que estoy dibujando arriba Sí, sí, sí Bueno, ese igual no, eh Pero... Ay, hostia Sabes lo que será, chaval Eh... Y lo escribo mal Tiempo... ¡Ah, ya sé! ¡No! No ¿Qué es eso? Por Dios A ver, por aquí Y hacerte un pez, ¿vale? Eh... Faro Barco Ni de coña Ya, ya, que no llega Pero... Esto es una casa, tío Sí, una casa en el mar ¿Por qué le ha pasado algo a la casa? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Por ti, a veros mal, joder! Tío, me están tocando chunguísimas Y pone... Y pone... Y pone putas nubes Me has ganado, tío, eh Creo que me has ganado Ahora no, hay otra Ahora que... Bueno, esta es muy fácil Es muy fácil A ver, a ver Dale, dale No te preocupes, eh Que yo soy... Yo soy... ¿Qué es eso? Piensa en forma perfecta Porque no puedo hacerlo perfecto, eh Nada, lo vas a saber muy fácil Ya verás Vas a decir... Es como un churro No puedo hacer todo, eh Porque si no me paso aquí 300... ¡Eh! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Ya está, ¿no? ¡Ah! ¡Qué fácil! Es que era muy fácil, tío Que bien dibujo, eh Pero a ver, Iván Que a ver cómo dibujas tú Esperad ¡Qué bien! ¡Joder! Pues un reloj, compañero Compañero ¡Oh, gané! ¡Gané! No, ganaste tú ¡No, ganaste tú, hijo puta! Claro, no te jode Dibujo yo De puta madre Te doy una segunda oportunidad Pues habrá que echar otra, ¿no? Habrá que echar otra ¡Venga, Kike! ¡Dibuja, dibuja! Es que pone que esté ausente Madre mía, está ausente Creo que me va a pasar el turno a mí Por estar ausente Intenta dibujar algo ¡Pincha la pantalla! Te pone, el pintor está ausente ¡Ah, me toca dibujar a mí! ¡Madre! No, no, a ti, a ti, a ti ¡Venga, va! Dibuja, dibuja ¿Esto qué soy yo? ¿Esto qué soy yo? ¡Madre mía! ¡Qué fácil! Menos mal Pero dibújalo rápido No me seas cabrón Vale, un cuerno ¡Ah! Diente Cuerno Eh... Hasta Hasta sin H Madre mía Eh... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, lo sé, lo sé, lo sé! ¡No! Me refiero a esto Una encía, tío Esto No, tío ¡Ah! No, tío Eh... Eh... ¡Joder! A ver... Esto tiene que ver con... Con... Cuando... Después de comer Te tomas un postre, ¿no? Sí Pues esto Es un postre Eso es un postre ¿Qué dices? Un postre ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Ah, vale! Pero me refiero a esto ¡Sí! Ya está, ¿no? ¡No! ¡Tío! ¡Ah! ¡Cono! Eh... Más o menos ¡Cono, cono! ¿Qué, tío? ¡Esto es de otra forma dicho! ¡Un cono de otra forma dicho! ¡Filipro! ¡Es que no sé qué digo, Jatia! ¡Pirápide! Mira, te hago el... El mismo del free, si quieres Pero vamos, que... El mismo del free ¿Qué dices? Yo qué sé, Iván Es que yo sé qué dibujar más Es que está claro ya Está claro Helado con una cucharilla Escucha... Ha dicho cono, ¿no? A ver, que te sientes en esto de aquí abajo Cono, punta, cono... ¡Cucurucho! ¡Cucu! ¡Lucho! ¡Ah! ¡No es mal, joder, Cucurucho! Cago en su puta madre ¡Cago en su puta madre! ¡Joder, qué difícil! A ver, bueno, a ver, difícil no Era fácil Ya, pero yo lo llamo cono Es la vida de Dios Yo también Pero yo qué sé Bueno, me gané 7 puntos ¡Ah! Bueno, es fácil, fácil Pero a ver, tienes que tener imaginación, ¿eh? ¡Joder, ya veas! Es chunga de cojones Es chunga de cojones No me voy a reír Porque si no... ¡Joder! Vaya, 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 vaya cabeza ya ¡Madre mía! ¡Pero qué es eso! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Pero qué no ha dicho! ¡Pero qué no ha dicho! ¡Calla, cállate! Que me voy a reír mucho si no Vale, vale ¡Joder, tío! Está topado ¿No es un caballo? Espera, voy a hacer un detalle significativo Que es el que te va... El que te va a llevar a saber lo que es ¡Joder, vaya cuerpo, tío! ¿Qué es esto? Por si... Joder, ¿qué va a ser? ¡Vá, vee! ¡Ah, cojones, tío! Vale, creo que es este Vale, vale Esto es lo que lo va a distinguir ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Esto, esto, Kike! ¡Esto! ¡Ya está, ya está, ya está hecho! ¡Lo tienes que saber! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Qué bien dibujo! ¡Qué ciervo me quedó! Estaba topotente Ese hace mucha pierna en el gimnasio Oye, pero... Pero que bien lo he dibujado, ¿eh? ¡Ya salí! ¡Madre mía! Es que soy Dalibán ¡Por Dios! A ver, más te vale Dibújalo bien ¡Joder! Esta es la imaginación Pero vamos Pero vamos A ver, dibuja cosas significativas Vamos, dale ¡Bua! ¡Un palo! ¿Qué es eso? Espera A ver, es que estás dibujando Con el panel táctil ¿Cómo vas a verlo? Sí, dibujo mejor que tú así A ver Tableta ¿Qué es eso, tío? ¿Y aquí? ¡Ostras! ¿Qué me ponen la última? ¿A ti me ponen la primera? Y a mí la puta mitad Una cartera ¡Oh, Dios! ¡Qué jodidísimo! Ya verás cómo es fácil Fijo ¡Ah! No, Tortuga, no Es que no es una cosa Es... Es... ¿Qué pasa? Imagínate que esto Está... El balón... Esto que es un balón ¡Joder! ¡Vaya! ¡Eres un balón! Quique, coge el ratón Por Dios Coge el ratón y ponla a dibujar Con el puto ratón Un balón pinchado, ¿vale? Vale Está aquí Ahí detrás Es que es un concepto No es algo Es un concepto Eh... No sé, tío Es que es muy... Es que es muy difícil Nada Fijo que es fácil Pero ya Viendo que eso es un balón Ya sí que... Ya sí que nada Está detrás Y este niño ¿Qué niño? Este ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No sé, tío ¿Qué es eso? Ya verás, ya verás, ¿eh? Madre de que me haces toda la trama, tío Si dibujas un balón así de mal ¡Oculto! A ver ¿Cómo coño se dibuja eso? A ver, dime Picasso, ¿ven? Joder Pero es que me haces la trama, tío Que sí Pero si eso ya es... Mira, aunque lo dibujases bien Si eso ya es un balón ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? Es jodidísimo ¿Ves? ¿Y lo mío qué era? ¿Y lo mío qué era? Vale, vale Algo que está oculto Vale, vale A ver, a ver, a ver, a ver Es imposible, tío A ver, hay que darse... En esta que sea más jodida Hay que darse alguna pista Sí, porque si no... Vale A ver, no voy a hacerlo muy alto Que si no, no lo puedes ver Un árbol Vale Bien Hasta ahí llegamos Vamos a adaptarnos algunas pistas Bueno, a ver, esto es un árbol Ya no voy a maquillarlo más Eh, mierda, que se me ha puesto La brocha grande Vale Vale Y me das la última, tío Tienes... Tienes... Que sacar conceptos Voy a dibujar varios objetos Y tienes que sacar objetos Vale ¿Qué es esto? Un cuadrado No, hombre, a ver, es algo Si he puesto... Si he puesto un árbol... Eh... Papel Sí Bien Talar Vale, vale No, no Bien, bien, bien Vas bien, vas bien Talar Eh... ¿Y ahora esto qué es? Si eso era un papel, ¿esto ves? Un papelín Sigue probando Escribe, escribe Sigue probando Papelín Sigue probando Sigue probando Árbol Le darón Se saca a él Pim Y del papel Ya está, coño Es que... Cago en la puta Es que soy buenísimo en esto, ¿eh? Vale, es que yo acierto los conceptos Vamos Pero, bueno, hombre Lo que no se puede decir es la palabra Lo que se puede decir es Claro, es que me ha ganado de goleada No te jode, dibujo Juan Una cosa ¿Qué? Doble o nada Siguiente partida Otra más Siguiente partida Doble o nada Rinse out, drop that low Rinse out, drop that low